Nadie puede hacer de Messi, en primer lugar. En segundo lugar, en segundo lugar, dejadme hablar, hombre, por favor. Oír la palabra Messi, el nombre de Messi y tiráis, dejad hablar, por favor, un momento. Y respetad a los que son dioses del fútbol. ¿A quién? ¿A ti? ¿A ti? Otra vez. Por favor, por favor. Escuchad a los que son dioses del fútbol. No, no, respetad a los que son. Bueno, que parecía que te refieres a ti mismo. Claro, hombre, los egos los tenemos muy altos, pero siga. Se han puesto a jugar. Y cuando te pones a jugar, Messi vuelve a ser Messi, Neymar es Neymar, y hay un triángulo ahí que dice, Messi abastece de goles a Mbappé. Por lo tanto, Mbappé necesita Messi. Pero puedo desprenderme de Neymar porque yo quiero ser la figura mundial. Porque este que está aquí atrás, que es el rey del juego, del fútbol, va a dar el paso siguiente que es, te voy a dar la gloria. Y eso es lo que está sucediendo en el terreno de juego. Entonces, ya viene todo lo demás. Pero fijaros solamente en una cosa. ¿Quién tira los penaltis? ¿El director general? ¿Mbappé? No. Está ahí en la cola. ¿Quién tira las faltas? Muy bueno. Messi. No, y... Brutal. Muy bien. Brutal. Y me estoy divirtiendo porque están los tres... Muy bien, Paco.